Inteligencia artificial, ese es el nombre del gran aliado que los agentes de seguros necesitan incorporar a su actividad si desean revolucionar sus procesos de venta y por consiguiente elevar sus ingresos. Los seguros es un tema de conocimientos, en la medida de que el vendedor tenga conocimientos va a vender más, entonces tenemos estos asesores para el vendedor en el cual en su teléfono el asesor puede hacer preguntas y el chatbot le contesta, por ejemplo, ¿dónde aseguro un Uber? ¿Cuáles son las coberturas de gastos médicos mayores? ¿Qué necesito para hacer una reclamación? Entonces son cosas que puede preguntarle al chat y el chat las contesta inmediatamente, incluso puede preguntarlas cuando está con un cliente y el tener la información al alcance de la mano los hace mejores vendedores. Especialistas en el desarrollo de esta tecnología aseguran que los recursos que aporta para optimizar los procesos y mejorar los índices de rentabilidad de aseguradoras y agentes son contundentes, reales y altamente esperanzadores. La inteligencia artificial no es otra cosa que la misma transformación digital pero con herramientas nuevas, herramientas de inteligencia artificial. Una herramienta de inteligencia artificial es una herramienta que tú no tienes que programar, que tú le enseñas. Yo a la inteligencia artificial le doy ejemplos de cómo preguntar cuándo renovar mi póliza, cuándo se vence, cuándo tengo que pagar y la inteligencia artificial por sí sola se programa y entiende ese tipo de preguntas. Para seguir siendo competitivo en un entorno en el que el uso de la tecnología ya no es opción, aseguradoras y agentes necesitan cambiar de paradigma y reconocer que la conquista de los nuevos retos comerciales difícilmente será posible sin el uso del mundo digital. Luis Adrián Vázquez Moreno, El Asegurador.